La transmisión de virus es el mecanismo esencial mediante el cual todos los virus aseguran su perpetuación. Durante la transmisión intercelular, una célula huésped susceptible es infectada por un virus. Se produce la replicación y los virus descendientes son liberados para infectar a otras células susceptibles. Pero un paso importante en el ciclo vital de un virus es su transmisión desde un organismo infectado a otro. La transmisión de virus entre distintos huéspedes puede ocurrir mediante varias vías. Los virus de ARN pueden ser transmitidos a humanos vía fecal oral, mediante microgotas de aerosol, partículas de polvo y excreciones animales, a través de la mordedura de un animal infectado, de la picadura de artrópodos infectados con el virus que se alimentan de mamíferos, mediante agujas contaminadas con el virus, sangre contaminada, mediante vía sexual, o finalmente por vía congénita. La vía de transmisión depende de la fuente del virus y de la capacidad que tiene el virus para afrontar los peligros y las barreras ambientales en su camino hacia el tejido diana. Los virus pueden propagarse a través de la ruta fecal oral por medio de la ingestión de agua o alimentos contaminados. Cuando la comida que está contaminada con el virus alcanza el sistema digestivo, la infección empieza en el intestino. Entonces puede o no propagarse a otros órganos. Muchos de estos virus causan gastroenteritis. El virus se excreta en las heces o en la orina continuando así el ciclo. Estos virus normalmente son virus no envueltos, por lo que son muy resistentes ante situaciones de estrés ambiental. Los virus pueden resistir al secado. Pueden incluso resistir hasta cierto punto a los efectos de los detergentes y a extremos de temperatura y de pH, como por ejemplo a los ácidos que se encuentran en el estómago o en las aguas residuales que han sido tratadas de modo inadecuado. No obstante, lavarse las manos a fondo y con frecuencia es imprescindible para reducir la propagación vírica por medio del contacto con objetos contaminados. Es bien conocido que el poliovirus se transmite por esta vía. Hoy en día la hepatitis A y las infecciones causadas por norovirus se propagan comúnmente por todo el mundo a través de alimentos contaminados por manos sucias. Además, esta vía de transmisión es una causa frecuente de brotes en países en vía de desarrollo donde una fuente limpia de agua potable puede ser muy difícil de encontrar. La transmisión de virus del tracto respiratorio a través de la ruta respiratoria es sumamente eficaz y ocurre normalmente cuando una persona infectada entra en espacios públicos abarrotados de gente, especialmente en espacios cerrados. Virus como el virus del resfriado común, el virus de la gripe, el sarampión, el virus de las paperas, el virus de la rubeola y el coronavirus SARS son todos virus del tracto respiratorio. Estos virus se multiplican fundamentalmente en el tracto respiratorio y se transmiten directamente a través de la ruta respiratoria. Las mucosidades infectadas en la mano de alguien o en objetos pueden ser la fuente de transmisión, pero esto no ocurre con facilidad ya que normalmente en las mucosidades solo se encuentran pequeñas cantidades de virus. Normalmente estos virus se propagan de una persona a otra cuando el virus que se encuentra en el tracto respiratorio de un huésped infectado es expulsado en grandes cantidades en forma de aerosoles. Esto sucede sobre todo mientras se estornuda, se tose, se habla o en situaciones más íntimas a través del intercambio directo de mucosidad. El receptor inhala las microgotas que después infectan a las células en el tracto respiratorio. Muchos virus del tracto respiratorio, como por ejemplo el de la gripe, tienen una cubierta lipídica que les hace relativamente frágiles y en general fácilmente destruibles por un ácido o por detergentes comunes. La mucosidad presente en las microgotas protege en parte a estos virus frágiles de las enzimas con las que se encuentran cuando entran en el sistema respiratorio durante la transmisión. Algunos virus pueden conseguir entrar en sus huéspedes siendo transportados o dispersados en partículas de polvo. Por ejemplo, las partículas pequeñas de orina seca, heces o sangre pueden ser transportadas por el polvo e inhaladas por un huésped potencial. El antivirus sin nombre es un buen ejemplo de esta vía de transmisión porque es un virus que puede ser inhalado a partir de aerosoles que provienen de excreciones secas de roedores. Aunque los virus pueden entrar por la boca o la nariz en forma de partículas transportadas, no necesariamente provocan una infección en el sistema respiratorio. Después de la inhalación, el virus produce una enfermedad sistémica y a medida que la enfermedad progresa y se da una infección generalizada, las células del tracto respiratorio también pueden ser infectadas. Las enfermedades víricas de animales domésticos, de granja o salvajes que pueden ser transmitidas a seres humanos se llaman zoonosis y los virus son virus zoonóticos. Algunos virus pueden transmitirse directamente a través de la mordedura de un animal infectado. El caso más común de esta vía de transmisión de un animal a un ser humano es el virus de la rabia. El virus puede infectar y causar una enfermedad mortal en animales salvajes o domésticos como los zorros, los murciélagos o los perros. A medida que la enfermedad se desarrolla en el animal infectado, el virus se secreta en la saliva. En esta fase de la enfermedad, el animal infectado a menudo se vuelve extremadamente agresivo y puede morder a otros animales o a seres humanos. Hoy en día existe la disponibilidad de vacunas efectivas y de controles estrictos sobre el movimiento de animales infectados entre países. De este modo, la incidencia de un caso de la rabia ha sido reducida en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, en algunos países en vías de desarrollo, la rabia es aún un problema muy serio que causa muchas muertes cada año. Los artrópodos, como los mosquitos, las garrapatas o las moscas negras, pueden estar infectados por un grupo de virus específicos conocidos como virus transmitidos por artrópodos o arbovirus. Estos artrópodos vectores se alimentan de especies de mamíferos, de aves e incluso de reptiles. Este proceso de alimentación es conocido como la ingesta de sangre. Si el animal del que el artrópodo se alimenta está infectado con un arbovirus, puede haber desarrollado una viremia. En otras palabras, puede tener un nivel elevado de virus infeccioso en la sangre. Por consiguiente, el artrópodo se infectará cuando ingiera la toma de sangre. Después de un determinado periodo de tiempo, este virus se multiplica en el artrópodo y al final infecta sus glándulas salivales. El virus puede entonces ser transmitido a otro huésped vertebrado cuando el artrópodo ingiera su segunda toma de sangre. Si este huésped vertebrado es susceptible al virus, después de un determinado periodo de incubación se desarrollará una viremia. Entonces, otro artrópodo que no esté infectado podrá ser infectado si ingiere una toma de sangre, completando así el ciclo de transmisión. Hay muchos ejemplos de enfermedades causadas por arbovirus. Las más conocidas que afectan a humanos son la fiebre amarilla, la fiebre del valle del rift, la fiebre del dengue, la encefalitis japonesa y la encefalitis transmitida por garrapatas. Para una transmisión efectiva de los arbovirus a través de sus vectores invertebrados, las condiciones climáticas y ecológicas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, la eficiencia de la transmisión vírica es mucho más alta en climas cálidos y húmedos. Los virus transmitidos por la sangre se pueden transmitir mediante el uso inapropiado de agujas hipodérmicas. En el mundo desarrollado, la vía de transmisión más común es el consumo de drogas intravenosas cuando las agujas se comparten entre grupos de drogadictos. El virus de la hepatitis C y el VIH son patógenos que causan dos de las enfermedades humanas emergentes más importantes del siglo XX. Hasta cierto punto, estos virus se dispersaron como resultado de compartir agujas contaminadas. Otro factor que ha contribuido a la propagación de estos virus ha sido la falta de conocimiento de su existencia en la sangre usada para transfusiones. En zonas más pobres del mundo, las agujas hipodérmicas y las jeringuillas son a menudo reutilizadas incluso en hospitales y el suministro de sangre no se examina para saber si contiene virus por lo que se producen transmisiones no socomiales. Además del riesgo de transmisión del virus a través de las agujas que contienen sangre contaminada, el contacto directo con sangre o tejidos virémicos puede también presentar un enorme riesgo para los médicos, las enfermeras y para el personal sanitario en general. Si se dan circunstancias de alto riesgo, la medicina de barrera es la única manera de reducir considerablemente el riesgo de infección. Estos ejemplos ilustran vívidamente el impacto de los cambios sociales modernos y de las prácticas médicas en el ser humano y en la enfermedad. Muchos virus se transmiten a través del contacto sexual íntimo. El virus puede estar presente en la región genital o en las secreciones genitales. Los virus que se propagan por transmisión sexual causan normalmente infecciones persistentes a largo plazo, permitiendo potencialmente que el virus pueda ser diseminado durante largos periodos de tiempo. Entre los virus de ARN, el VIH es el más comúnmente conocido por tener un alto riesgo de transmisión durante el acto sexual sin protección o durante otras formas de contacto íntimo que implican el intercambio de fluidos corporales. Por último, algunos virus pueden ser transmitidos congénitamente o verticalmente, es decir, de una madre a su feto o bebé recién nacido. El VIH, la rubeola, la varicela, la hepatitis B y otros virus pueden ser transmitidos de esta manera con terribles repercusiones en el crecimiento y en la salud del bebé. Considerando el modo de vida moderno y sus impactos en la transmisión de virus y en las enfermedades, los científicos están trabajando juntos para desarrollar vacunas y antivíricos que reduzcan los riesgos de seres humanos y animales en el futuro.